Música Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta intro no la mostré antes Por... eh... Porque iba a iniciar la grabación Y cuando aprietas una vez Se quita la intro de este gran juego Y... pues por eso no pudieron ver la primera parte de la intro ¿Vale? Así que pero aquí está la intro Ya pude grabarla Y miren Estamos aquí de vuelta En Payback 2 Un like por eso en serio Pues bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video para el canal La pesadilla ha llegado Y estamos aquí como están viendo en Payback 2 Dios Épica la intro la verdad Épica Para la siguiente me callo y le dejo que escuchen el Pues bueno vamos a comenzar con esto Y como ven Ya caracterizamos en el episodio anterior Eh... a nuestro personaje Y esta vez vamos a hacer Ladrones ¿Vale? Vamos a empezar con Hombre cohete Vamos a ver De que va esto Ok Voy a subir esta cosa Aquí tantito Uy ya no tengo batería Muy bien Eh... vamos allá Tengo un cohetasco Hay un tipo aquí a la derecha Que se subió un coche Ok Me acaba de calcinar o no sé Por qué me he calcinado Pero bueno A ver vamos a agarrar un coche también Creo que es más fácil así eh Si hago... Uy... ¡Apa! ¡Adiós! Eh no maté a nadie Vale Creo que ese sí lo puedo matar eh Toma Eh no se murió el compañ... El enemigo pues Uy maté a un compañero Eh... Tenga Eh... Tenga Eh... Vale 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 Tenga Buenísimo What the fuck Lo saqué volando Lo saqué volando Tenga Hola Le di a un inocente Viene la polia por mi 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 Y... Chocado pa ti Hola lo maté Lo choqué y lo maté Muy bien Tenga Y... Tenga Me salgo Me salgo Corre 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 Uff Y... ¿Dónde le de? Uy No le di Uy Ah vale que es el... Alima Compañera Compañera Pero... What the fuck Adiós Lo saqué volando Madre No puedo disparar de cerca Porque si no me muero Eh... ¡Qué bueno! ¡Hala! Le exhaló todo el coche Vale 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 Vamos a seguir por aquí A la camioneta ¡Hala! Salió volando un tipo ¿No? Toma Oh dios Estoy tocadísimo Mmm... Tenga Eh vale Espérate 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 Que este me quiere ¡Hala! Me hizo un montón mal de daño En el piso En el piso En el piso Nunca falla Toma Y mata a mi compañero También Qué pésimos Ahí Mira mate A un enemigo Y a un aliado Muy bien Vale me dice Voy a agarrar ¿Puedo agarrar el autobús? ¿Puedo cogerse autobús? A ver voy a reventar con esto ¡Pum! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Suscritching! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esta está rata! Soy un camión tanque ¿Cómo la veis? Vale aquí no hay enemigos No sé por qué me vino para acá Eh... Tengo aquí uno Toma Toma ¿Lo maté? Creo que sí ¿no? Buenísima Knight Ahí dice Yo soy Neymar Pumba Igual aquí Misil a copa ti Quítate, quítate, quítate Misil a copa ti Y... ¡Hala, hala! ¿Esta tiene escopeta? ¿De dónde sacó la escopeta? Uy pensé que se me estaba encendiendo Buenísima mi gente ¡Madre mía! ¡Cómo los acaba volando! ¡Ve a todos! Pero bueno Continuar Vemos Ahora Neapolitan ¡Hala! ¡Una carrera de... Camión de helados! ¡Wow! A ver, a ver, a ver Vamos a hacer como en el video anterior ¡Hala! Pero estas son escopetas Aquí va Aquí me huele a mucho Mucho explotado ¡Me la veo! ¡Me escapó! ¡Uy! Me dieron un toque Me escapó 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 Este lo reviento yo Este lo reviento yo Eh, pero así no me reviento este ¡Uy! Su coche está echando humo Toma Y toma Vale, ya, ya Se fue, se fue, se fue Se fue al gareto No, 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 no A mí no, a mí no, a mí no ¡Eh! ¡Buenísimo! ¡Curre! ¡Curre! ¡Avanza! ¡Aja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gano, gano, gano, gano! ¡Buenísimo! ¡Uh! Casi me gana el otro Y le di escopetazos Para que explotara ¡Buenísima! Mis sonidos Mis sonidos son raros Pero bueno Atraco del día Lleva el botín del rival A tu base Dice Partida A por el botín Ganas puntos Consiguiendo los botines del rival Señalados Con una flecha roja Y llevándolos A tu base Área azul Eh O sea que tengo que Ir y regresar O ¿Cómo está la cosa? Vale, pues voy a agarrar un coche No un coche de camionerados Espérate ¿Dónde se llama? Bueno Ah no, no son las llamas Son minibuns ¡Quieto! Me llevo la camioneta de atraco Espérate ¿Eso es un deportivo? No, era un bochito Es que hay unos deportivos Vale Vámonos con la camioneta de atraco Más bien, vale Uy Soy buen manejador Vale 0 a 0 ¿Cuántos debo de llevar? Ni idea Vale, uno agarró un coche de policía Corre Ellos también deben de ir por el nuestro ¿No? Obviamente Oh Dios ¿Dónde está su base? ¿Este es su base? Ah no Donde dice roba Vale, vale, vale Vale Aquí está el botín Aquí está el botín Me lo llevo 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 Madre mía Madre mía Madre mía Que casi me destruyen La camioneta No, me la van a destruir Me la van a destruir ¡Eh! Que me atropegue un coche Dame este coche ¡Hola! ¿Y este carrito? Corre, 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 corre Yo llevo el botín Yo llevo el botín ¡Corre! ¡Corre, madafaka! Uy, por acá ¡Adiós! Contra la camioneta ¡Adiós! Por una de las personas Me la llevé Buenísima ¡Ah, ya! ¡Así de fácil! Ok Pues así de fácil Un aplauso para mí ¡High five! Pero bueno Eh... Vamos con la siguiente Salir con un bank ¿Cómo que salir con un... ¡Hola! Canaut Ok, Canaut Es una carrera de... Vale Mantente alejado En la última posición Lo sabía Antes de que el tiempo KO Llegue a cero Ya que el jugador En tu última posición Será eliminado De forma explosiva Tu posición Y el tiempo KO Se muestra En la derecha Vale Ok, ahí dice A la derecha 16 de 16 Siguiente Canaut Y como siempre Son misiles Son misiles Son misiles Son misiles Son misiles Me tengo que escapar Sí que sí ¡Hola! Bueno Hacer la croquetilla Nunca es malo ¿Nadie tiene misil? ¿Solo yo? Creo que solo yo Tengo un misil ¿Eh? O no sé Adiós Madre mía La croquetilla Que hago Me... Dios mío Me... Me acabo de suicidar ¡Ah! Perdí Madre mía Qué pésimo soy Pésimo 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 Vale, reiniciar 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 Sí, sí, sí Creo que soy el único Que tiene misiles Así que voy a tener Que agarrar primero La posición Solo que hay Algunas partes Del mapa Que te llevan Al vacío Que te llevan Al agua Parece vacío Porque ni veo El agua Frena, frena, frena Uf, y más Si es nieve Peor Les recomiendo Jugar este juego Completamente Está en Play Store Gratis Para todos Y toda la familia También se puede jugar En multijugador Corre, corre, corre Corre, corre Ojo que Ya agarré rápidamente La primera posición Agarré rápidamente La primera posición Madre mía Santísimo Yo no sé Cómo no me caí Te lo juro Yo no sé Cómo no me caí Corre, corre, corre Vale 1 de 9 Y ya explotaron un montón Uno de 8 O sea Primero de 8 Jugadores más Venimos aquí No me la quiero jugar Quiero ir bien Tengo uno atrás Tengo uno atrás Oliéndome la colita Completamente Hay una parte Que me Que Casi me caigo Creo que es en esta Vamos Creo que sí es en esta No, en esta no fue Pero bueno Mejor este Caer En Destiempo Para que No cierre en esta Uff Vale, vale, vale Vendamos Gané Uff Estaba concentrado Ni me di cuenta Cuántos murieron O sea Todos Obviamente Pero O sea Uno por uno Ni me di cuenta Cuando murieron Pero bueno Uff No se fue tan Dibécil La verdad Asalto urbano Elimina al rival Que eso no es uno Ah, vale El que mate más Este Es el ganador Vale Me llevo este Carraco Hola Literalmente Carraco Hola La velocidad De esta cosa Vete Que acá hay otro Adiós Era una persona Bájate del coche Adiós Pero No me des Los tiros De mi Adiós Me Me dieron Me dieron Me dieron Horrible Ah Que también tengo Granadas Perfecto Granadita Por ahí Ala Lo saqué Volando Jope Macho Ok Ok Uy Muertísima Uff Aquí tengo Una enfrente Hala No lo mato Uy Si lo mate Corre 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 Aquí tengo Otro Me revienta Me revienta Me revienta Pero muerte Ya Vale Uff Uff Que no tengo Nada de vida Vale Vale Ya me recupero Había un Ferrari Allá Aquí están Todos Aquí están Todos Quedan Todos Aquí Nada Para ti Adios Adios Uff Nene 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 Adios La liada Pero si Solito Se están Se suicidando Obviamente Solito Se suicidan Pero La verdad Se están Matando Pues Hola Que todos Vienen a por Mí Ah que voy En primer lugar Uff Muchos Muchos Han muerto Ahogados Uy Ya no Tengo Batería Mi Gente Guapa Guapa Uy La liada Uy Aquí si se Llevan un montón De kills Creo que Creo que Ahí me llevo A Fran No me la lleve Si me la lleve Uff Buenísima Mi gente Vamos Super Hiper Mega Bien Todo Casi Toda La primera Si no Mal veo Sentinela Activo Otra vez La de la botina Vale Esto está Facilísimo Nada más Coges un coche Tomas el botín Y te vas al garet Vale Tenemos Misiles Ala Ala Que podemos Dejar Torretitas Vale Que cuiden Aquí Había visto Como un tipo Ferrari Quiero ver Si lo encuentro Ahorita Vale No encuentro Ningún coche Bueno Mira Aquí ya encontré Uno Mira Aprovechando De que el juego Es muy fácil Quiero encontrar Un coche Más Más rápido Se tiene Con todo Y alero Agarra El de policía Agárrame El de policía Policía Sálgasela Ahí Bueno Bueno Ah que tengo Sirena Todavía Mira Ya llegó La polis Háganse Un nariz Hola Ya salió aquí Hay un Hay un villano ¿Por qué no lo mata Mi equipo? Ah Dios Atropellé a una persona No aguanto nada Hola Me voy Me voy Me voy Que aquí hay Hola Me voy Me voy Ah que cambia Que cambian los tonos También Por aquí Por la callecita Como Dios manda Vamos a entregarle Ese agua Esquítense Soy la policía Soy la ley Hola Me eché mi torreta Equipo ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Pues ya ganamos ¿Cómo la ven? Buenísimo Oye Soy un maldito crack Soy un maldito crack Pero bueno Es what Furgo Furgofuito Furgofuito What? Ah Un camión de SWAT Ala Que guapo Y todavía con escopetas Ala Uy me hubiera encantado aquí Con azucas Ala ya me puse entre medio De todos Ah bueno No me dieron tantas balas Pero Uf Uf Bueno Eso Que no me están dando tantas balas Un poquito relativo Ala, ala, ala Vale, vale, vale 360 Madafaka Aquí voy a empezar a disparar Cuidate Yesi No quiero escuchar más canciones de Yesi Joy Así que Corre, corre, corre Corazón Uy Este está reventado Está reventado Está reventado ¿A dónde está la meta? Dios Que este ya está sacando humo Y no muere Ya muérete No Ah no, no Está sacando humo Ah, entonces olvídalo Ala, ahí está la meta Ala, me mataron a uno ¿Por qué estoy diciendo Ala Todo el tiempo? No Me niego Me niego Me niego Uy Dios Uy Ala Hasta destrozó el árbol Uy Dios mío Casi me gana El asqueroso Ni me di cuenta Cuál era su nombre ¿Cómo se llamaba? Oswald El Oswald Pero bueno Vamos a la última Uy Si me alcanzó la batería Muy bien Mi gente Guerra de bandas Otra vez Vamos allá Un ratito por aquí Ah, guerra de bandas Ah, ahí está el Ferrari Quiero el Ferrari Ah Ala Agarramos ya un coche de policía Agarramos un Ferrari Mmm A quien A quien reviento ahorita A quien reviento A quien reviento A quien reviento Porque Ala, que esto tiene una velocidad Tremenda Uy La persona que está corriendo Casi la atropella Dice que acá hay una personita Muy bonita Así que Un coche lanza Ya me he ido Hola Explotó un coche que no era ¿Dónde puedo conseguir una bazooka? Quiero una bazooka Aquí me dice que hay muchos enemigos Pero no veo a nadie Vale Tensinero asqueroso Vale Me acaba de joder el Ferrari Hermoso que tenía Torretas 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 Puras torretas A pura torretazo Pero sin que me den a mi ¿Dónde puedo conseguir armas? Creo que son los puntos verdes Me dice que por aquí enfrente Puedo conseguir un arma Así por aquí enfrente Mis cojones Eh Bueno Pues vamos 5 a 5 A lo tonto A puro balazo A puro balazo A puro balazo No me quieras incinerar Aparece abajo del coche Maté a un poli Sin querer Dios es que la poli me sigue también Muere poli Muere poli Son guerras de bandas Adiós Aquí aparece otro La poli me quiere matar Uy Ala me está chocando Me están chocando Me están chocando Ala Ey asqueroso No me quieras acuchillar Captú Se te acusa por Ala Que me están demandando Muy bien Vamos a poner aquí torretas Adiós Vamos a ganar eh Uy Maté a 3 con la torreta Buenísima 4 Con la torreta Buenísima A ver aquí me dice Que tengo Hay otro Al fin Mazuca Quería Lo que quería Lo que quería Vale ahí ya mataron ¿Cómo la cancelo? Attack me Vale La cancelo Así Toma ¿Dónde está el tipo? Ah ya le he muerto ¿Dónde está el tipo? Muerto ¿Cómo la veis? No Lo malo es que no se puede cancelar La Esto Si yo no quiero decir Ese tiene un deportivo Esquelazo Muere Ah ya lo tengo Que guapo Uy lo maté creo Lo maté Debe aparecer arriba Si Explotó Y murió Tengo 3 estrellas Al UGTA En serio Arriba dice 3 estrellas En serio No estoy mintiendo Vamos Ya tengo bazooka O misil Lo que sea Minigun 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 Muertísimo Vete al cielo Papurri Vale ¿Quién quiere Torretazo 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 Para ti Estés destruyendo Mis amigos Compeñeros Mísil Para ti Hola Hola El que saqué volando Allá Mísil Para usted Mísil Para usted No te caigas Pensé que era agua Si es agua Ah pero Soy Jesucristo Muy bien Javino sobre el agua Ah que ya no tengo nada Oh buenísima Pues bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Regalenle un pulgar Estate arriba Suscríbanse al canal Si es primera vez que ves uno de todos mis videos Y pues espero que les haya gustado este ladrón 24 de 24 Y pues bueno Espero que les haya gustado La pesadilla Se despide Espero que le den mucho apoyo a este juego Porque la verdad Me está divirtiendo No sé ustedes Pero pues nos vemos en un próximo video La pesadilla se despide Bye bye